Bienvenidos familia a una nueva transmisión aquí con su amiga Karin Méndez, los saludo, que tengan un excelente mañana, espero que todos estén atentos a las noticias porque como siempre sacan de quicio al presidente en la mañanera, reina la periodista que siempre le saca y le saca muchas cosas al presidente para hacerlo enojar y desquiciar, pero el día de hoy el presidente da una cátedra importante a todos los corruptos del país, diciéndoles que se ha ahorrado más de 2 billones de pesos en México con la austeridad republicana y también eliminando la corrupción de México. Así que quédate hasta el final de este video para que veas cómo el presidente de México le pone un estate quieto a reportera que siempre lo hace enojar, pero también tomemos en cuenta que da puntos claves para entender por qué es tan importante la reforma al poder judicial. Así que familia, déjame tu like y suscríbete para que estés enterado de todas las noticias diarias que traemos para todos ustedes. Escuchemos la respuesta del presidente. Hemos combatido la corrupción, consideramos que nos hemos ahorrado por combatir la corrupción 2 billones de pesos. Se ha ido limpiando el gobierno, se ha venido limpiando el gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. No hemos tenido casos graves de corrupción, como sucedía en los gobiernos pasados, porque en los otros gobiernos la corrupción era el distintivo. El gobierno estaba hecho para la corrupción, por eso se cayó en una decadencia en nuestro país. Ahora no, hemos tenido problemas graves de corrupción. Uno que ya se está atendiendo, que fue el de Segalmex. Se logró recuperar un dinero, una cantidad de dinero considerable y hay detenidos por este caso, porque no sólo no hemos permitido la corrupción, no hemos permitido tampoco la impunidad, que van de la mano siempre. Entonces, exactamente cuántos casos, cuántos funcionarios tienen la información de la función pública, tipo de sanciones, amonestación privada 1.830, amonestación pública 2.444, destituciones 5.726, inhabilitaciones 5.861, sanción económica 622, suspensión 3.978, total general 15.641, aquí 15.461, aquí está este informe, debe estar en el sexto informe. ¿Turnados al MP? ¿Hay alguno? También, también, pero no aparece aquí, sin embargo, sí se tiene toda la información. Mañana precisamente va a estar aquí la secretaria de Gobernación, va a estar el secretario de la función pública, porque van a exponer el caso de Segalmex y es el jueves y todos los casos para dar respuesta puntual a lo que estás planteando. Entonces, ¿entre ese número hay alguno de primer nivel, como con eso de las escaleras que se corren de arriba para abajo, algún secretario Scherer, por ejemplo, está ahí? No, 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 porque escogimos muy bien el gabinete para que no tuviésemos problemas. ¿El jurídico Scherer no está sancionado por alguna razón? No. ¿Ni tiene ningún proceso penal? No, en el caso del Ejecutivo. ¿Ni otro de ese nivel? Ninguno. Ninguno. Eso es muy importante en el caso de la justicia, hay que prevenir, no es como para enfrentar las enfermedades, es mejor prevenir que curar. Entonces, si se escoge bien a los integrantes del gabinete, pues se va a evitar la corrupción. Es muy importante el equipo y es muy importante que no exista contubernio, asociación delictuosa entre el poder económico y el poder político. Entonces, como eso no lo hemos permitido. Se lo comento porque tuve oportunidad de platicar el día del informe con algunas personas que llegaron a despedirlo y mencionaban que Scherer es uno de los que lo traicionó, que cometió actos de corrupción y por eso le pregunto si hubo algo en el caso de él. No. No. En esto mismo de la corrupción, ¿cuántos funcionarios públicos, mayormente de primer nivel, de las primeras áreas, de los primeros niveles, tienen prisión preventiva? ¿Usted tuvo, promovió en su sexenio que el delito de corrupción fuera delito grave y en este caso pues que tuviera prisión preventiva, que es lo que significa? ¿Esto en qué benefició y a cuántos funcionarios ahorita están en prisión preventiva por causas de corrupción? ¿Cuántos? No tengo el dato, pero sí pasado mañana lo podemos dar a conocer, que venga el secretario de la Función Pública. Nosotros no permitimos, no toleramos la corrupción en el gobierno y por eso logramos no sólo mantener nuestra autoridad moral, que es muy importante para gobernar. Si fuésemos corruptos, cualquiera nos sobajaría, nos faltaría el respeto. Presidente, usted… Pero no sólo es importante combatir la corrupción por razones de índole moral, es muy importante combatir la corrupción porque se ahorra mucho. Eso es que no quiero que entre por un oído y salga por el otro el que ahorramos dos billones de pesos, por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero. Mire, esto ha significado hacer obras sin deuda, esto significa no aumentar impuestos, esto permite no aumentar el precio del precio de las gasolinas, del gas, de la luz. Cuando hay corrupción, como era antes, no alcanza el presupuesto y tienen que aumentar los impuestos y contratar deuda. El modelo nuestro ha demostrado que sin corrupción y con austeridad republicana, es decir, sin lujos en el gobierno, se ahorra muchísimo. Y vuelvo al ejemplo, cuando llegamos sólo la Presidencia de la República manejaba un presupuesto de tres mil 600 millones de pesos, tres mil 600 millones. El año pasado ejercimos 600 millones, seis veces menos. Y este año, pues no vamos a rebasar los 600. Fíjense familia, con esto el presidente de México responde a todas las dudas de los mexicanos. No cabe duda que Norma Piña por eso no quiere autoridad republicana y quieren seguir estando en corrupción, robando impuestos de los mexicanos y viviendo con privilegios y como ricos. Esto que están haciendo el Poder Judicial es una injusticia para todos los mexicanos. Recordemos todo lo que ha dicho el presidente. Se han ahorrado dos billones de pesos en México y tan sólo su presupuesto para él bajó seis veces de lo que gastaban los presidentes de antes que vivían como monarcas. Ahora resulta que han criticado bastante el gobierno del presidente cuando sabemos que por fin se está haciendo justicia en México. Escuchemos también lo importante que dice el presidente sobre toda la situación del apoyo que le tiene el México al presidente y a todo Morena y a la 4T. 30, en 30 millones de hogares llega cuando menos un apoyo, un programa de bienestar o una pequeña porción del presupuesto, de 35 a 30 millones. De 35 que somos se benefician de manera directa con el presupuesto público, que es dinero del pueblo. Fue lo más aplaudido del informe. Sí, 30 millones de hogares y los cinco que no reciben de manera directa este apoyo también se benefician, porque si hay ingresos abajo, si aumenta el salario, si la gente tiene capacidad para consumir, se beneficia el comercio, se beneficia la industria. Bueno, acabo de decir que los banqueros el año pasado obtuvieron utilidades por 273 mil millones de pesos, utilidades récord, le ha ido bien a los mexicanos pobres, a los de clase media y a los de mero arriba con este modelo de no permitir la corrupción. Claro, hay que seguir limpiando de corrupción al gobierno y no sólo al Poder Ejecutivo. Por eso ahora es el debate sobre la reforma del Poder Judicial, porque ahí no avanzaron, ahí siguió imperando la corrupción y estamos viendo cosas de cómo, a pesar de que están en huelga los jueces… Yo cuando dijeron que iban a ir a la huelga hasta me alegré, porque dije, ya no va a haber sabadazos, no van a sacar delincuentes de la cárcel, no van a seguir protegiendo a delincuentes del crimen organizado o a delincuentes de cuello blanco, pues no. Aquí acabamos de ver cómo devuelve un juez 10, 15 carros de lujo a una banda de la delincuencia organizada. O este otro juez, ya lo hemos dicho aquí, que hace poco ampara a una persona que ni siquiera demuestra que es dueña de un terreno que supuestamente se afectó en 1908 y que quiere cobrar, porque cuando construyeron el tren del Istmo, presidente Porfirio Díaz, supuestamente se le afectó su propiedad y un juez le da la razón. Entonces, sí, hay que seguir limpiando, aunque se enojen, se molesten. ¿Se imagina si la población hubiera ayudado, si usted… o por qué usted no le pidió a la población con tanto… usted se va a ir con el 70 por ciento de aprobación, se tiene… una gran parte de los mexicanos están del lado de usted, no todos, una gran parte no, creo que la mayoría no, pero el pueblo, mucha parte del pueblo sí está con usted. ¿Usted por qué no le pidió al pueblo que le ayudara a vigilar, a denunciar a sus funcionarios, a los que usted trajo y que vigilaran, que le denunciaran cualquier acto de corrupción? ¿Por qué? Porque se imagina cuántos no hubieran salido, cuántos corruptos no estarían enlistados aquí y desde el primer nivel. Y se lo digo porque también tuve oportunidad ahorita en el informe, andaba un ingeniero por ahí, que de hecho le trajo un documento aquí a Atención Ciudadana. Él, pues ya tiene como 40 años, tiene más de 40 años en la industria de la construcción. Reina está durmiendo a los demás reporteros. Si no se han dado cuenta, el reportero que está al lado de ella ya está más que dormido de tanta barbaridad que dice, está afirmando que la mayoría del pueblo de México no está con el presidente. Cada día dice cosas más incoherentes y definitivamente el presidente no quiere dejar a esta mujer fuera de la mañanera. Pero la realidad es que nadie la quiere ahí, definitivamente dice mentiras, injurias y ataca al presidente de México. Los constructores que había, tres estaban predestinados, eran para amigos, compadres, parientes, qué sé yo, de los gobernantes en turnos. Y siete, los demás constructores podían pues intentar conseguirlos, un drenaje, una toma de agua, un enjarre, qué sé yo, no son cosas… los pequeños constructores pues no son ICA y no tienen las grandes obras. Bueno, él decía que desde Calderón… fíjese nomás, presidente, que desde Calderón… Eso sí, bueno, o sea, desde Calderón a la fecha, o sea, hasta su sexenio, de 10, 10 están entregados amigos, son licitaciones, no ya no son licitaciones, son adjudicaciones directas, son amigos, parientes, conocidos de los que están cercanos ahí. Dice, ahora ya no nada más tenemos que lidiar con los amigos, parientes, tíos, amigos de los funcionarios civiles que están ahí, sino también con los de Sedena, que aquí está. Ahora dice, ahora tenemos que ir a mendigar, es la palabra que usó, obra, a Sedena. Y pues ya ve que los de Sedena, los militares son adustos, son rudos, a lo mejor lo malinterpretó, pero allá, si vienes a eso, vete para allá, fórmate allá. Y cuando entregó su documento aquí, le dijeron, traes pruebas de eso, porque si traes pruebas, vete a denunciar. Pero alguien del pueblo, alguien que votó por usted, alguien que volvió a votar por Sheinbaum, ¿por qué le dan ese trato? ¿Por qué no le dicen, a ver, tú, tú estás seguro de lo que estás diciendo aquí? Bueno, vamos a analizarlo. A ver, tú, abogado, analízalo con él, a ver si es cierto que yo en mi gobierno estoy tolerando que se le dé obra a amigos, parientes, funcionarios públicos, porque a veces hasta ellos tienen prestanombres, empresas con prestanombres, que les están dando las obras y están dejando a la población que confió, al pueblo, fuera. Él dice que tiene esperanza, pues que a lo mejor mejore esto un poco. Hasta dice que, qué bueno que… Él dice que sí se está combatiendo la corrupción, pero que las grandes obras se las dieron a ICA, a Slim, como usted sabe, que está muy pegado al gobierno, y que en el último año desaparecieron dos mil pequeñas empresas de constructores. Ese es uno. Ya lo expusiste. No, pero ese es uno fin. El otro fin, casualmente lo vi después, como vinieron mucha gente a despedirlo. Pero nada más te contesto sobre eso, mira, eso que sostienes no es cierto. No, yo no lo digo, lo dice el ingeniero. Sí, aunque lo diga él, o sea, eso no es cierto. Nosotros no permitimos la corrupción, no hay amiguismo, no hay influyentismo, no hay nepotismo, no hay corrupción, ninguna de esas lacras. Pero en el Tren de Imuris sí hubo, presidente. ¿En dónde? En lo del Tren de Imuris. No. Simularon competencia y le dieron la obra directa a la misma empresa, porque eran cuatro. Por eso, pero mira, no voy a debatir contigo. Respeto tu punto de vista. No, no, es un diálogo circular. Nada más que no lo comparto, no lo comparto. Pero ¿no revisaría eso, presidente? ¿Cuándo? Revisaría. Es que estoy todo el tiempo. Lo de las licitaciones pequeñas. Todo el tiempo estoy como guardián del presupuesto público que es dinero del pueblo. Entonces, reina, ya no es como antes. Pues ojalá, ¿qué más quisieran ellos y muchos? Sí, sí, sí. Y... Quisiéramos. Desde luego, no todos van a estar de acuerdo con nosotros. No somos monedita de oro para caerle bien a todos. Pero sí te puedo decir que no somos corruptos y que quienes integran el gobierno, quienes tienen a su cargo las obras, actúan con honestidad y mucho más los ingenieros militares. Pero aquí me llevaría muchísimo tiempo y al final no llevaríamos a nada. Mejor, mejor, lo que dices, que no lo comparto. Lo que dices tú y sabes que no solo es el señor, sino millones, porque nuestros adversarios son muchos. ¿Tú acabas de decir que yo termino con 70 por ciento de aprobación? Pues lo que dicen las... Yo no confío mucho en las encuestas, pero es los números que están dando por ahí. No, sí, estoy... No es para presumir. Pobremente, 73 por ciento. Ah, mira, Mayra, un poquito más. 73 por ciento en la última encuesta. ¿Por qué no la pones? Ay, pero déjeme contarle mientras la encuentro. Espérate, espérate, si tenemos tiempo. Ah, bueno. Espérate. Ah, bueno. Además, agarra sangre. Si tenemos tiempo, está muy bien. Sí, tenemos tiempo. Agarra sangre. Pon la de la Universal y pon la de... Aprovechando que está el almirante, le voy a contar lo de las aduanas. Espérenme tantito, aprovechando que está el almirante, mientras las ponen, mientras las ponen. Ayer también entre sus... en las personas que vinieron a despedirlo, que andaba muy contento el señor, le pregunté, él casualmente me comentó que estaba en aduanas. Ah, bueno, veamos. Mira, mira, reina. Ya para... 76. Sí, voy a tirar aceite. Tú sabes que desde hace, no sé, como 50 años no terminaba así un presidente. ¿50? Ofrezco disculpas, no sé, me pasó la mano, pero hoy tenía ganas de venir a presumir. No, pero usted trabajó mucho para esas cifras. Y vaya que nos atacaron. También en eso, en primer lugar, después del presidente Madero, que ha sido el más atacado, en toda la historia. Con esto nos despedimos, familia. Espero que aprenda mucho la lección esta reportera que ya se pasó con el presidente de México. Sabemos que reina va y ataca al presidente y sobre todo también a todo su equipo. Con esto el presidente le dice a todos los corruptos que en Morena y en la 4T no hay corrupción. Y por el contrario, se está atacando la corrupción y también se va a implementar con toda la austeridad republicana. Muchas gracias por acompañarme, gracias por dejarme su like. Recuerden que aquí estaremos compartiendo las noticias más importantes de la 4T. Saludos y bendiciones a todos.